Hola, yo no soy una chica que escuche mucho reggaetón así día tras día tras día pero sí que escucho de vez en cuando alguna canción que otra el reggaetón no es precisamente mi género de música favorito de hecho creo que ahora mismo no tengo ningún género de música favorito porque ahora mismo escucho de todo house, reggaetón, pop, rap, rock alternativo, heavy, ópera incluso, música celta todo, o sea, todo de imaginable, todo, pues eso así que se podría decir que soy un poco multicultural hablando musicalmente hace un tiempo hice el tag de la música que os lo dejaré nunca sé si es por aquí o por aquí, bueno, da igual os lo dejaré por arriba en una etiquetita porque os gustó muchísimo, muchísimo y yo me lo pasé súper, súper bien grabándolo así que hoy voy a hacer el tag del reggaetón porque mucha gente dice que odia el reggaetón pero luego lo ponen en la discoteca y bien que lo bailas así que... también es verdad que hay muchas canciones que son horribles y que son asquerosamente machistas y que hay muchas que están muy mal hechas pero no todas, chicos, chico, 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 chico pero no todas, chicos y chicas, no todas comenzamos ya veis, ya, 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 ya me fluye la sangre de bailar ¿la sangre de bailar? ¿what? canción favorita ya he dicho que el reggaetón no es mi género favorito así que se podría decir que no tengo ninguna canción favorita pero sí que hay varias canciones que me gustan bastante así que os voy a decir alguna que otra canción que odias esta justamente la odia por lo que he dicho antes es porque es muy machista muchísimo o sea, llega a dar asco de lo machista que es canción que no puedo evitar bailar canción más bonita esta me encanta o sea, me parece preciosa canción que te recuerda a alguien esta canción me recuerda a un amigo porque siempre que íbamos en el coche juntos la ponía así que sí, cubano, esto va por ti canción que te motiva a tope esta siempre que la ponen en la discoteca arde Troya arde Troya bueno, no, en verdad no arde nada pero bueno canción vieja y bueno, esto es todo por hoy espero que os haya gustado me encanta hacer este tipo de vídeos porque me encanta bailar porque no soy especialmente buena bailando yo lo sé pero me da igual me gusta bailar yo bailo baile bien o bailo mal me da igual ¿vale? si os ha gustado podéis darle un like gigante suscribiros por aquí abajo como se ha hecho toda la vida el botoncito donde pone suscribirse y también podéis compartir este vídeo por todas vuestras redes sociales me haríais muy feliz me ayudaríais muchísimo claro que sí y nosotros nos vemos en el próximo vídeo chao ¡Suscríbete al canal!